Muy buenas a todos, bueno mirad lo que he preparado hoy Es la tarta flor o rufla milk Mirad que pinta tiene por dentro No me digáis que no tiene pintaza Y bueno, es una receta super fácil Y que se prepara en un momentito Lo he realizado con ayuda de mambo Y bueno, si queréis ver como he preparado esta riquísima tarta flor Continúa viendo el vídeo Voy a decir los ingredientes que necesitamos Y vamos a empezar Un paquete de masa filo, leche, azúcar glass para espolvorear Esencia de vainilla, queso mascarpone, mantequilla, azúcar moreno, huevos La piel de medio limón, solamente la parte amarilla Sin nada de blanco, ¿vale? Y una ramita de canela Vamos a recoger esto Y lo que tenemos que hacer es precalentar el horno con calor arriba y abajo A 180 grados Yo mi horno lo he puesto con calor arriba y abajo sin ventilador, ¿vale? Bueno, vamos a fundir la mantequilla en el microondas Y ahora os lo enseño Ya tengo la mantequilla fundida, como veis Ahora yo mi molde es de 25 centímetros Lo voy a pincelar con mantequilla Para que no se nos pegue la tarta flor, ¿vale? Y no sea más fácil de enmoltar Lo pincelamos muy bien por el fondo y los bordes, ¿vale? Para que no se pegue Que los bordes queden bien cubiertos Bueno, bien pincelados con la mantequilla Voy a pincelarlo Y ahora seguimos con la receta A ver, que tenemos el molde bien pincelado Lo voy a dejar aquí apartado Y vamos a coger la hoja de la masa fila De una en una, ¿vale? Porque vamos a ir pincelándola con la mantequilla Con mucho cuidado Voy a ponerla aquí Y el resto la voy a apartar Así Y ahora con la mantequilla fundida Vamos a pincelarla La hoja de masa filo Por un lado, ¿vale? Yo la voy a pincelar muy bien Y así tenemos que hacerlo con todo Así, ¿veis? Que quede bien pincelada Así Voy a quedarme yo aquí pincelándola Y ahora os lo enseño, ¿vale? Una vez que la tenemos pincelada Ahora tenemos que plegarla En forma de acordeón, ¿veis? Un extremo para acá Y otro así, ¿veis? En forma de acordeón Como veis, mira Así Y la vamos a ir colocando En el molde Vamos a ir enrollándola Sobre sí misma, ¿vale? Así No sé si lo podéis apreciar Pero mirad, ¿veis? Y así lo tenemos que hacer con toda Voy a quedarme haciéndola Y poniéndola, ¿vale? Y así lo tenemos que hacer Bueno, ya tenemos la última lámina de masa frío Que la voy a colocar Y la vamos a llevar al horno, ¿vale? Así No hace falta que la presionéis Y vamos a colocar la última Vamos a poner por el filito Así, ¿veis? Y mirad, ¿veis? Ahora yo la voy a llevar al horno Dejamos que tenga un hueco Para que le entre Ahora cuando hagamos La mezcla Que vamos a hacer para añadírsela Que se cuele por los huequecitos, ¿vale? Voy a llevarla al horno Que como he dicho lo tengo precalentado Y ahora después os digo el tiempo que le he tenido En mambo con las cuchillas puestas Vamos a añadir La leche Punto con La canela La piel del medio limón Voy a cerrar Y vamos a programar Con el cubilete inclinado La vamos a dar 10 minutos Velocidad 1 90 grados Y la potencia de calor Se la voy a bajar Al 6 Y lo dejamos que termine Una vez que han pasado los 10 minutos Cancelamos Y ya tenemos la leche infusionada Vamos a abrir con mucho cuidado De no quemarnos Con el vapor Y mira Ahora la voy a sacar Aquí a la jarrita Donde la tenía Con la rama de canela Y el limón Así Y la vamos a dejar Que se enfríe un poco ¿Vale? Ahora mira Sin lavar la jarra Vamos a añadir Los huevos Que ya lo tomo cascada Y el azúcar moreno ¿Veis? Vamos a aclarar Y vamos a programar Con el cubilete Se lo he dejado de cara Y la vamos a dar 2 minutos Velocidad 4 Y la dejamos que termine Bueno, ya ha terminado Los 2 minutillos Cancelamos Y ya tenemos la hueva Con el azúcar glas Bien Como veis Bien integrado Ahora le vamos a añadir La esencia de vainilla Y el queso mascarpone Que lo tenemos por aquí Se lo vamos a añadir Vamos a cerrar Y vamos a volver a programar Con el cubilete Dejado de cara Le vamos a dar Otro minuto Un minutillo A velocidad 4 A ver que tal queda ¿Vale? Terminado Vamos a comprobar Que está todo bien integrado Y mira Perfectamente integrado Así que vamos a cancelar Vamos a ponerle la tapa Porque vamos a añadirle La leche infusionada Por el bocal Yo voy a poner aquí El colador Para ir añadiendoselo Y vamos a programar Un minuto Velocidad 4 Y le iremos añadiendo Por el bocal La leche infusionada ¿Vale? Mira ya he sacado Del horno La masa filo Y la he tenido En total 25 minutos Tiene que estar Así de doradita ¿Vale? Vamos a ver la mambo Que ya te he terminado La mambo Cancelamos Vamos a comprobar Que esté todo bien integrado Y mirad Que está perfectamente integrado Ahora Vamos a verter De esta mezcla Encima de La masa filo ¿Vale? Vamos a verter La mezcla Que tengo Aquí en la jarra Encima de la tarta Bueno De la masa filo ¿Vais? El horno No lo he apagado ¿Vale? Lo sigo teniendo Precalentado A 180 grados Bueno Ya la tengo rellena La voy a llevar al horno Y después digo El tiempo que la he tenido La saca del horno Ya está perfectamente La crema cuajada Y la voy a dejar Que se enfríe un poco Antes de desmoldar La he tenido En total 25 minutos Pero Tiene que La tenéis que dejar Unos 25 o 30 minutos Hasta que la crema Este cuajada ¿Vale? Que vosotros veáis Que está bien Y bueno Como he dicho La vamos a dejar Que se enfríe Y ahora desmoldaremos Ah Otra cosita Mi molde No Es como hermético Por debajo ¿Vale? Pero comprobarlo Porque si no Se os ramará Toda la crema De ser así Que se escape el líquido Le deberéis de poner Papel de hornear Para que no No se escape ¿Vale? Mira Ya se ha enfriado un poco La he desmoldado Y voy a Sacarla de aquí Y la voy a pasar Un plato Para presentar Pasado aquí un plato Voy a coger El azúcar glass Para decorarlo Voy a coger Y con un colador Ya vamos a ir Espolvoreando El azúcar glass Así ¿Ven? Ahí Vamos Voy a limpiar Los bordes Y ya Voy a partir Un trocito Para que la veáis Por dentro Mira Está súper crujiente Por fuera Y tierna Por dentro Lo vamos a partir Con mucho cuidado Para que no se rompa Y voy a coger Y mirad Mirad Qué pinta Tiene por dentro Mirad No me digáis Que no tiene Buenísima pinta Y bueno Como siempre os digo Muchísimas gracias Por haberme visto Y si te ha gustado Esta receta Ya sabes Le puedes dar like Compartir Y si todavía no estás Suscrita al canal Te invito a hacerlo Nos vemos En el próximo vídeo Adiós 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 Adiós